Hola Army, yo soy Andrea Rojas y bienvenidos una vez más a Noticias de BTS. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. En un par de horas se llevará a cabo el evento Galaxy Unpacked Part 2 o Parte 2 de Samsung. Te dejo los horarios en la pantalla. El evento será el miércoles 20 de octubre. Este evento lo podrás ver a través del canal de Samsung en YouTube. Pero el evento ya lo puedes encontrar en dicho canal y puedes fijar un recordatorio para que te avise minutos antes de que comience el evento. Solo tienes que dar clic en fijar recordatorio y listo. Y ahí también podrás conocer la hora exacta del evento para tu país. El link o enlace al evento, al igual que al canal de Samsung, los dejaré en mi comentario fijado y en la descripción de este video. Por lo general, los eventos de Samsung duran una hora. Se cree que en este evento se revelará una edición BTS del Galaxy Z Flip 3. Por lo general, en estos eventos aparecen imágenes y videos promocionales de BTS. Pero no se sabe en qué momento de dicho evento aparecerá BTS o en dado caso, sus imágenes. En el Galaxy Unpacked de hace un par de meses, BTS estrenó la canción Over the Horizon. Les recuerdo que Samsung tiene un celular en colaboración con BTS, el cual incluía photocards especiales. Al igual que los Galaxy Buffs edición BTS. Te dejo en pantalla más fotos de BTS como modelos de Samsung. Aquí están los saludos del día de hoy. Si quieres que te mande saludos en el próximo video de noticias, tienes que ser de los primeros 15 en comentar mi comentario fijado. Solo en el comentario fijado. Hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, puedes dejar un like, un comentario. No se te olvide compartirlo con todos tus amigos Arnie. Suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si quieres, puedes seguirme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo por acá abajo de la pantalla. Y sin más que decir, yo soy Andrea Rojas y nos vemos mañana con un nuevo video de noticias de BTS.